bendiciones para todos le habla el profesor carlos de los santos bien señores una uno de los temas que se tocó en el pleno nacional de dirigentes de la adp que se realizó a principios de este mes de diciembre tiene que ver con un concurso básico de orientaciones sindicales es decir se le va a dar a cada uno de los nuevos docentes un curso básico de orientación sindical no solamente a los nuevos sino a lo que están dirigiendo en la unidad de base sindical y pedagógica de los centros educativos la adp con esto es lo que está motivando o reforzando vamos a decir así el hecho de que los docentes nuevos entiendan la importancia de pertenecer al sindicato más poderoso de la república dominicana que es la adp la que tiene más miembro a nivel de todas de todos los sindicatos es la adp más que los médicos somos más que los médicos somos más también que cualquier otro sindicato que haya y el más poderoso de todos entonces este curso básico lo que va a hacer es abrirle los ojos a los nuevos docentes sobre la importancia de pertenecer al sindicato y que entiendan cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes yo voy a dejar aquí en el en el en la descripción del vídeo un enlace donde aparece los nuevos estatutos o el nuevo estatuto de la adp para que si hay algún nuevo o alguien que ya tiene tiempo también pueda puede estudiarlo ahí usted va a conocer sus derechos y sus deberes y es bueno porque a veces yo veo los nuevos nuevos que han entrado y lo veo como tanto como que sienten ese rencor en contra de la adp especialmente los maestros que eran monitores un abrazo para ellos desde aquí los metros están con monitores que ya fueron regularizados su situación fue regularizada fue ya normalizada sienten como ese rencor pero señores si vivimos del rencor el rencor no lleva a nada bueno oigan hasta lo que estamos o dirigimos familia sabemos que si le guardamos rencor a nuestras esposas nuestros hijos la familia no avanza y nos quedamos estancados pero cuando perdonamos y seguimos los lazos se unen entonces hay que perdonar si usted entiende que hubo una falta de la adp desde aquí se le pide disculpas públicamente pero hay que dejar el rencor porque no podemos avanzar así así no se avanza nadie avanza guardando rencor y la venganza nunca es buena mate el alma y la envenena oigan lo que estoy diciendo entonces con esto es claro que usted como nuevo docente reciba un curso básico este material que voy a dejar lea lo completo para que usted conozca todas las funciones del adp conozca cada organismo del adp sepa cómo funciona cuáles pueden ser las decisiones que usted puede tomar que puede hacer que no puede hacer en fin todo usted puede realizarlo hacerlo estudiando porque conocer es poder el que conoce tiene un poder único entonces este curso que se va a realizar esperamos que desde enero del mes de enero febrero ya va a empezar en todas las escuelas todavía no han dicho de qué forma se va a aplicar cómo se va a realizar pero de que el plan está está esperamos que ya en enero y febrero tengamos las informaciones para comunicársela a ustedes lo que esperamos es eso por eso lo motivamos para que entre todos podamos lo que son lo que tenemos ya tiempo motivar a los nuevos para que participen de ese curso básico de orientación sindical y los nuevos que no se resistan sino que vayan y tomen ese curso para que entiendan cómo funciona esto del sindicato así que a buena hora la dp ha tomado esta decisión lo felicitamos y quiera dios que esto pueda pueda realizarse de manera de manera correcta así que a los nuevos a participar de este curso básico de orientación bendiciones sindicales bendiciones para todos te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales más de 60 mil personas ven nuestras publicaciones a nivel nacional e internacional en la descripción de este vídeo están nuestras redes sociales recuerda suscribirte a nuestro canal para que podamos seguir creciendo suscríbete